Mirá lo que son las cosas. Mirá lo que son las cosas. Muriendo en silencio. Los hijos se hicieron grandes. Entre penas y alegrías. Y alrededor de la mesa. Nos quedan sillas vacías. Mirá lo que son las cosas. Después de los casamientos. Nos dejan cuartos vacíos. Y fotos para el recuerdo. Imágenes del pasado. Una muñeca, un valero. La angustia del primer chirlo. La pena del primer reto. Mirá lo que son las cosas. Nos está sobrando casa. Nos está sobrando tiempo. Y aquí hay demasiada calma. Los hijos se fueron yendo. Cada cual con su ilusión. Y aunque partieron alegres. Hay pena en mi corazón. Mirá lo que son las cosas. Y ahora cumplimos nuestro destino. El tiempo pasó. Y ahora estamos como al principio. Yo sé que fue duro a veces. No es fácil criar los hijos. Pero entre aciertos y errores. Mirá lo que son las cosas. Mirá lo que son las cosas. Mirá lo que son las cosas. La mesa estuvo de fiesta. Con los hijos y los nietos. Mirá lo que son las cosas. Que pronto que pasa el tiempo. Mirá lo que son las cosas. Que pronto que pasa el tiempo.